Oferta de casa en venta, frente al Colegio Tiquipaya. En muy buen estado, en condominio. Entre sus ambientes cuenta con tres suites con vestidores. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato. Cocina con cajonería alta y baja. Y comedor de diario, escritorio, jardín trasero, terraza, piscina como área común. Además cuenta con altillo. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 173 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario.